La música es una gran herramienta de cambio social. Nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes son mejores personas, agentes de cambio de la sociedad. A mí me interesó pertenecer a Sinfonía por el Perú porque me encanta cantar, me encanta todo lo que es la música. Conforme fue pasando el tiempo, entendí que no era algo que yo quería, era algo que yo necesitaba. Sinfonía prácticamente era algo que me generó bienestar, que creó un ambiente más seguro. Ese plus en mi vida. El núcleo es el corazón de Sinfonía por el Perú. Y en este caso también visito un núcleo. Y tengo muchas ganas de también reencontrarme con los chicos de los núcleos y con los padres de familia que también seguramente estarán ahí. La visita de Juan Diego Flores es muy importante para los chicos, ya que ha generado muchas expectativas de conocer no solo al artista que está detrás, sino a un personaje que es muy inspirador y motivador para ellos, para todo lo que representa Sinfonía por el Perú, para los chicos. Estoy muy feliz que Juan Diego justo hoy venga a nuestro concierto, que vamos a tener con mis amigos en el núcleo de coro juvenil. Volver al Perú para mí siempre es una gran satisfacción. Tengo mucha ilusión en ver a los beneficiarios. Sinfonía por el Perú sigue con su misión, que es la de mejorar las vidas de nuestras niñas, de nuestra juventud, de transformar la sociedad a través de la música. Es un ejemplo a seguir para nuestros niños y para nuestros jóvenes, porque él con mucho trabajo, perseverancia, ha logrado sus sueños, los ha alcanzado. No solamente eso, sino que quiere algo más para su país, que es este proyecto Sinfonía por el Perú. Vengo a hacer un concierto con un programa muy lindo y estoy muy contento de también apreciar sus progresos. Hemos ensayado y realmente responde muy bien a las piezas que vamos a tocar. Son piezas muy lindas, son piezas muy difíciles también, pero las están tocando muy bien. Realmente la orquesta juvenil está tocando muy bien y sobre todo tiene algo que los caracteriza, que es el corazón. Cuando tocan lo dan todo y esto el público lo siente. La llegada del maestro Juan Diego a Lima para poder ensayar con nosotros ha sido un verdadero reto hasta ahora, debido a que el tocar con un tenor de alto prestigio a veces nos pone nerviosos. Sin embargo, creo que hasta ahora hemos demostrado poder seguir el ritmo del maestro y el maestro ha buscado también nuestra comodidad en los ensayos. Ha habido una comunicación entre él y la orquesta y eso creo que es súper admirable. Creo que si seguimos así el concierto va a ser un éxito. Tocar con el maestro Juan Diego Flores es un sueño hecho de realidad. Creo que desde que iniciamos en el proyecto es lo que más queremos hacer. El maestro es creo que una inspiración para nosotros, tanto personal como musical. Cada vez que él viene, que se acerca a nosotros, es muy cercano y es contagiante. Solo nos da ganas de sacar nuestra mejor versión cuando estamos junto a él. El aprendizaje más allá de la música creo que es el valor agregado a Sinfonía por el Perú porque no solo son clases de música, sino que impulsan al beneficiario. En este caso, mejorarse, superarse día a día en todos los actos. Creo que es una forma de llegar a un desarrollo integral. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Algunos nos dicen que soñamos mucho, pero yo creo que todo esto se puede hacer realidad. Nuestra cima en este momento será el concierto, pero no hay duda que hay que seguir avanzando y vamos a seguir creciendo juntos. En Sinfonía por el Perú trabajamos para los niños, para los niños, niñas, jóvenes. Creemos que todos tienen la oportunidad de tener un futuro, de realizar sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!